Yo quisiera vivir en esta ciudad, el resto de mi vida. Y Miguel me decía, hombre, porque la nieve esta te puede enfermar, no, a mí no me va a enfermar. Esta es la ciudad más maravillosa que yo he visto, yo no sé. Yo viví eso en Punta Arenas y lo viví como una honestidad, como un cariño enorme que no me pasó en el resto de Chile, ni me pasó en Santiago. En Valparaíso sí envidié el hecho de no haber sido niño en Valparaíso porque es una ciudad genial para los niños, porque es una ciudad de distintos niveles. Escaleras, colores. Y eso hace que te sientas muy vital, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Norte Chico, en el Norte Chico trabajé en un parquecito para los niños de La Serena. Se nací. Y arriba, y allá, y en Antofagasta, y en Iquique, me parecía muy triste. Iquique es una ciudad muy triste, muy apagada. Pero el sur es maravilloso. El sur, incluso la gente, tú eres distinto a los chilenos. Mira el color de piel que tú tienes. Es interesante que vives en un país europeo, que es un país frío y oscuro, pero traes toda la vitalidad, toda la salud que te creaste en una ciudad y en una región de Chile tan maravillosa como es el sur. El sur es maravilloso. Es de que nosotros, porque hemos hecho esa liga, porque desde que nos conocimos, que tú me filmaste en la casa, yo te dije lo que yo amaba del sur. Y lo que me parecía que era vivir en el sur. ¿Por eso? Era demasiado, para mí era... Yo me acuerdo que en el aeropuerto, que estábamos esperando el avión para regresar a Santiago, el avión de la Chile. Yo me encuentro con Bolodia Teitelbaum. Y le digo a Bolodia, oígame, la experiencia que he tenido como cubano y comunista. Ha sido maravillosa en este país. Y Bolodia me escuchaba y le resultaba admirable que un cubano le dijera esas cosas, ¿no? Pero se las dije sinceramente. Y contigo he hablado mucho de eso, en la primera vez que grabamos y todo eso. Y para mí el golpe de Pinochet fue un golpe espantoso. Fue como destruir la belleza de un país. Y para mí ejecutar a tanta gente buena y perder tantos valores, producto de una traición. Traición. Porque Pinochet, yo recuerdo que tenía una relación con Allende muy estrecha. Y los hijos de Jaime Suárez iban a casa de Pinochet y le decían, tío Augusto. Y ese cabrón traicionó el país de una forma terrible. Cambió a Chile, hizo caer, hizo desplegar un manto de tristeza por ese país. Un país que yo quiero tanto desde aquí, yo lo quiero tanto. Por eso es que te pregunto por Boris. Por eso es que me gusta que tú me cuentes todas estas historias. Porque es un país distinto a todo. No tiene que ver con Perú. No tiene que ver con Brasil. No tiene que ver con Colombia. Es como decía... Es su género, es un país su género. Es como decir, no solamente por su geografía. Como decía Supercasot, una loca geografía. Es porque es un país con una personalidad muy especial. Ahora mismo se demuestra con toda esta discrepancia con la Constitución. Eso a mí me parece maravilloso. Que un país luche por encontrar la solución a sus problemas. Por lo menos si no transitoria, si no definitiva transitoria. Pero eso lo tiene Chile. Y a mí yo admiro eso mucho de Chile. Y eso que yo no conozco profundamente la historia. Pero conocí a muchos dirigentes de la FESH, del Partido Comunista, del Partido Socialista. Y me parecieron gente muy buena. Estudiantes de medicina. Trabajadores de las minas de Lothar Schwager. Que eran una gente que vivía muy humildemente. Me metí en Lothar Schwager con Fidel. Y me pasó una cosa en Lothar que yo te lo conté en la película. Que un muchacho amigo que iba detrás de mí empezó a sentir claustrofobia. Y yo andaba con... Imagínate mami. La entrada a Lothar en este alto. Y las paredes son de carbón. Tú las tocas y se empiezan a despoblar. En polvo. Y yo tuve que retroceder con ese muchacho. Y sacarlo de la mina. Y Fidel salió negro. De carbón. Yo vi foto de eso. A mí me da gracia porque cuando Fidel llegó, Fidel empezó a hablar de la experiencia chilena. Que para él iba a ser muy interesante. Y se reunió con un grupo de cubanos que estábamos ahí. Y a veces se acercaba a mí y me decía, ¿qué tú crees? Yo decía, todo es verdad. Porque para él fue muy impactante la visita a Chile. La visita a Concepción fue maravillosa. La gente tiraba papeles. Papelitos de colores. Como si fuera un carnaval. Y era... ¡Qué carajo! Yo vivo traumatizado con esas historias. Que afortunadamente le conté a una persona como tú. A la que quiero mucho y no olvido nunca. Gracias. Y cada vez que tú vienes para mí, no solamente es porque comamos juntos. Sino porque yo sé el cariño que tú le tienes a este país también. Y me entiendes a mí cuando yo te hablo del cariño hacia Chile que yo tengo. Estás en un país muy distinto. Porque estando en Suecia es otro mundo. Pero bueno, de todos modos, en Suecia tú tienes una cierta tranquilidad. Es un país donde los problemas elementales están resueltos. Sería muy angustioso para Cuba. A pesar de que tú tienes mucho de cubano también. Pero sería muy angustioso para ti sufrir lo que estamos sufriendo en este momento. Es una situación económica muy angustiosa. Que no es culpa del Estado ni del gobierno. Y que no pueden hacer nada. Porque tenemos a esos hijos de puta enfrente que nos bloquean para todo. Y tenemos mucha gente que cree en esa gente. Y tú te debes acordar que yo te conocí a ti gracias a Pepe y a Jorge Calderón. Cuando estaba presentando Soto, su libro allí en la Plaza Vieja creo yo. Además, escucharte a ti hoy ha sido de verdad un alimento. Porque él tiene un conocimiento de su país. Y un amor por su país. Y eso lo compartimos. Porque yo soy un extranjero en Chile. Pero yo le tengo un amor a ese país. Y lo que pasa es que tú eres un chileno muy particular, muy especial. Y eso ha sido para nosotros muy interesante. Porque nos ha conectado. Nos ha conectado para siempre. Y yo fíjate que yo, aunque no nos escribimos regularmente, pero yo siempre estoy pensando en ti. Gracias. Yo siempre estoy pensando como en ti ya. Porque es una relación tan hermosa de una persona que comparte muchas cosas que tienen que ver conmigo. Aunque es un país... Es una relación. Aunque es un país complejo. Es un país... Pero eso es lo que me gusta. ¿Cuánto? Yo, por ejemplo, he estado en Panamá, he estado en Estados Unidos, he estado en Canadá, he estado en Colombia, he estado en España. He estado en Francia, pero no me interesa. A mí el recuerdo de Chile se me queda siempre. Y la gente que conocí se me queda siempre. Esa cosa de salir a rayar los muros en Santiago, esa cosa era tan tremenda para mí. Era tan importante estar con la gente de la Federación de Estudiantes de Chile. Estar con... Ir a una conferencia sobre Vicuña Macquena, por ejemplo. Con Raúl Roa, que era para mí una persona de un conocimiento vastísimo y un político honesto. Ver cómo los cubanos se integraban. Cómo había una verdadera conexión entre Chile y Cuba. Bueno, pasar un día en la casa de Gabriela Mistral, en Elqui, otra experiencia tremenda. Ahí tú sabes que hay un plantillo de uvas en el patio. Y yo comí una cantidad de uvas. Genial. Entonces tu amistad para mí es algo muy valioso. Porque tú eres lo que me queda de Chile. Claro. Y tú eres un chileno auténtico, muy especial. Ajá. Porque es un intelectual, es un artista, pero también es un hombre que conoce la realidad de su pueblo, desde abajo. Yo me acuerdo que yo en la grabación que hizo él, no se me olvida nunca, que yo fui en la comuna San Miguel. Te acuerdas que yo te lo conté, a un lugar donde había niños, y aquellos niños eran tan cariñosos como yo nunca los recuerdo. Y después fuimos a una comuna que estaba en los exteriores, no sé si era el Linda de la Victoria o alguna de esas. Y viene un niño y me dice, señor, usted no puede darme algo. Yo no tenía dinero chileno en aquel momento y le dije, mijo, no tengo un centavo para darte. Y aquel niño me dice algo que a mí me ha conmovido para siempre. Me dijo, deme un botón, un botón de los que tengo aquí, para yo no olvidarlo nunca. Eso es lo más grande. Fíjate que te lo vuelvo a repetir. Esa es una experiencia tan fuerte del cariño de un niño cuando te ve, cuando sientes que llegas a su mundo, que es un mundo muy humilde, de una gran pobreza, y sin embargo ese niño te quiere recordar por siempre.